El Real Decreto incorpora las disposiciones establecidas a nivel de la Unión Europea en la Directiva de Medicamentos Falsificados y, en consecuencia, el logotipo se ajustará a lo que se determine en la normativa específica de la Unión. Desde Sanidad se recuerda que las webs que comercializan medicamentos de manera ilegal realizan una actividad comercial fraudulenta que pone en peligro los datos personalizados y financieros. En estas páginas encontramos medicamentos falsos o no autorizados en España que imitan de forma bastante certera a los legales. Además, en ellas se pueden llegar a vender medicinas que requieren receta médica, algo totalmente prohibido en nuestro país. Otros datos destacables son que no corresponden con oficinas de farmacia legalmente autorizadas. No se informa del propietario ni del farmacéutico autorizado ni hay dirección física de la oficina de farmacia. En 2012 se contabilizaron 214 páginas investigadas y procedimientos de cesación iniciados.